Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola, ¿cómo estás? Mi experiencia paranormal fue en mi trabajo entre el 2006 y el 2007 en el hospital Posadas de Palomar. Nos mandan, yo trabajaba ahí en maestranza en la parte de limpieza. El segundo subsuelo del hospital. Bajábamos contentos con los reflectores, mis compañeros. Se pueden imaginar que existían celulares muy precarios a los que están ahora y no había una tecnología último modelo. Y empezamos con los reflectores, con la luz. Grabar, ¿no? Mientras limpiábamos, porque nos parecía re loco la primera vez que bajábamos al segundo subsuelo. El tema que salimos arriba y empezamos a ver los videos. Yo sentía... En los videos no había nada, pero sí se sentía un escalofrío y yo sentía que mis compañeros mirábamos mientras limpiábamos. Como que nos sentíamos observados. Y cuando subimos y vimos los videos para ver cómo había quedado, para ver la situación. Así que, que se nos dio por grabar, empezamos a ver sombras, grandes, pequeñas, que salían de las paredes, que volvían a las paredes. Sombras que se movían de un lado a otro, que era increíble. Y lo peor de todo es que se escuchaban gritos, se escuchaban llantos. Y ahí nosotros nos miramos entre todos. Teníamos que volver a seguir limpiando y nadie quería bajar. Vino el director del hospital, ¿por qué no queríamos bajar a limpiar el segundo subsuelo? Porque supuestamente la idea era que limpieza tenga el segundo subsuelo como para los materiales y lo que es los lockers para nosotros. Nada, ni loca. Ninguno quisimos estar en el segundo subsuelo. Mostramos los videos, el director dijo, bueno, está bien, ponemos. Y después nos comentaron, mucha gente que está ahí en el hospital, que tienen años en el hospital, que fue campo de concentración, que hubo desaparecidos y nada. Escalofrío total. Le ruego que si van al hospital Posada no vayan al segundo subsuelo. 10 de la noche, 33 minutos. Totalmente y completamente en vivo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro ritual. Hoy usamos numeral Debo Ser Paranormal. Numeral Debo Ser Paranormal. Si estás ahí... Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo. En Twitter te leo como a Julieta Rodrigo Eliana. Numeral Debo Ser Paranormal. ¿Querés contar tu historia al aire? Audio de WhatsApp o llamada. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central estreno. Esta noche no se duerme. Brisa Tejera, el programa te lo dedico a vos. Voy a saludar para abrir el programa a la querida Azul Birenbaum. Azul, estás ahí. Hola Héctor, hola a todos. Hola. Hola a todas, ¿cómo están? Bien. Hoy les traigo algo más que un tema de conversación. Les traigo algunas preguntas. ¿Qué piensan que nos sucede después de la muerte? ¿A dónde va eso que llamamos alma, espíritu? ¿A dónde va nuestra identidad, nuestro yo, nuestra conciencia? ¿Somos más que un plano físico? Y si efectivamente existen estas energías, ¿cómo podemos identificar sus mensajes con nosotros? Si hablamos de espíritus o almas que se quieren comunicar, hablamos también de este tema mucho más profundo, la muerte, ¿no? ¿Y qué nos pasa después con ella? Bueno, quédense y charlamos un poquitito más de las maneras en las que un espíritu puede llegar a comunicarse con el mundo de los vivos. Por supuesto, si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como arrobaazulbiren en Instagram y en Twitter. Te seguimos, arrobaazulbiren. Acabo de subir una historia que terminamos de grabar recién con Azul para que la conozcan. En mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Seguime en Instagram, allí estoy ahora en vivo, pero también en mis historias la podés ver a Azul. Hoy estamos completamente en vivo y hoy el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, el maestro Antonio Laceras en vivo. ¡Antonio! Hola Héctor. Hola Antonio. Hola a todos. Comienza una nueva semana. Hoy vamos a hablar de magia. ¿Qué es la magia? ¿A qué llamamos realmente magia? Y mientras tanto ya pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué es magia? ¿Para qué sirve la magia? Y para los comentarios, lo que quieran, información, hacernos llegar, bueno, mis redes sociales. En Twitter me encuentran en arrobalaserasantonio, arrobalaserasantonio. Instagram, araseras1, araseras con el número uno al final. Mi página en Facebook, antoniolaseras. Y mi página web donde van a encontrar tanta información sobre todo lo que venimos hablando aquí en la Trasnoche Paranormal que es www.antonioolaseras.com antoniolaseras.com En un rato hablamos. Claramente. Quiero decirles que ya somos Trending Topic Nacional en la Argentina. Numeral Debo Ser Paranormal. Se pueden fijar en la lupa de Twitter en qué puesto nos ves. ¿En qué puesto nos ven? Numeral Debo Ser Paranormal. Al metete a tu Twitter, entra ahora, anda a la lupa, fíjate en qué puesto estamos. Captura la pantalla y subila nuevamente con el hashtag numeral Debo Ser Paranormal. Henry 2.0, hola Sandra, Agatha, Levy & Polle, Julieta, May López, el vikingo Julio Ceballos, todos juntos y en vivo. Fíjate en qué puesto estamos. Compartilo en Twitter, numeral Debo Ser Paranormal. En Quito, en Ecuador, está ella. Que trae historias internacionales. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, viéndote por el vivo del Instagram, guapo como siempre. Vamos por más. Hoy no te animaste a salir vos por Instagram, ¿qué pasó? No, chicos, si no estoy bien producida, no me gusta salir, no pudo. Se cuida, se cuida, Majo. Bueno, pero ¿estás trabajando o no? ¿Ya estás en tu casa? No, ya estoy en mi casa. Acá son las 8 y 38 de la noche. Ya estoy en la casa con las chicas, con las perritas que me acompañan, listas para contarles la historia de hoy. Primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes? ¿Subiste algún contenido? Sí, subió un contenido que se los voy a pasar acá el miércoles por capítulos, que es una investigación paranormal donde hay una evidencia bastante, bueno, nosotros usamos acá la palabra densa, bastante. Entonces es una investigación muy densa acerca de una casa embrujada donde ustedes pueden ver que realmente captan en cámara cosas extrañas. O sea, de los videos que he visto hasta ahora, este me parece bastante sorprendente. Está subida la primera parte en arroba dama oscuridad para que ustedes la puedan ir a ver y mañana les subo la segunda y hasta el miércoles la tercera parte. Es bastante, bastante interesante. Bueno, atentos, arroba dama oscuridad. Yo a propósito de Instagram digo que los que quieran contarme su historia paranormal en vivo, pídame solicitud para sumarse al vivo de Instagram ahora en arroba Héctor Locutor OK. Estoy en vivo. Métete en mi Instagram, pedime solicitud para hablar en vivo así te veo, arroba Héctor Locutor OK. Y la historia que vas a contar hoy, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? Es una historia que, bueno, se dice que es real y se dice que es leyenda. Es acerca de la tumba de la mujer de piedra. Es una historia, bueno, que llegó a mí entre tantas cosas que leo. Yo siempre les conté que yo leo, investigo, veo, sigo muchas páginas, muchas. Entonces, entre todas voy eligiendo las historias que más me llaman la atención para compartirlas con ustedes. Y esta es una de esas que trata de la tumba de la mujer de piedra. Suban el volumen. María José Roballo en vivo. Te escuchamos. Majo. Muy bien. Esta historia nace en Zacatecas, en México. Y lo extraño de esta historia es que se dice que existe una tumba bastante peculiar en este panteón. Y es una que sobresale de entre todas porque sobre ella se encuentra la figura de una mujer de piedra que parece reflejar un rostro de profundo dolor mientras abraza una lápida que está debajo de ella. Es muy conocida esta tumba porque dicen los habitantes que aunque parece ser una obra construida en memoria para un difunto, nadie la construyó, sino que apareció misteriosamente de un día para el otro. Y lo que hace es reflejar una triste historia que nos deja como un hueco en el corazón. Esta leyenda cuenta que hace muchos años en el pueblo vivía una mujer que tenía un hijo único y era madre soltera. Y como naturalmente pasa, lo amaba demasiado. Su hijo siempre le daba fuerzas para salir adelante, pero sin embargo, un día la vida se lo arrebató. El pequeño había perdido la vida por razones que hasta ahora no se saben, se desconocen. Esto le ocasionó a la mujer un dolor muy terrible y pasó días y días llorando. Y en esos días se decía que siempre iba a la tumba a visitar a su hijo. La gente del panteón veía cómo ingresaba cada uno de estos días y se quedaba ahí durante horas llorando, llorando y recordando a su niño. Abrazaba siempre la tumba y tenía siempre unas flores en sus manos. Un día los panteoneros se dieron cuenta que la mujer llegó, pero que no salió. Les pareció extraño que no salga, pero a lo mejor pensaron que ella había salido por otra parte o que estuvieron distraídos. Sin embargo, no la volvieron a ver. Lo extraño es que ellos al día siguiente encontraron sobre la tumba esta extraña figura de la mujer de piedra, que como les había dicho, nadie la había construido. Y se dieron cuenta que estaba ahí con su rostro lleno de lágrimas y parecía que abrazaba la tumba de su hijo. Y de hecho, desde ese día cuentan que en ese cementerio no solo que se ve la figura de la mujer de piedra, sino que por las noches hay un alma que vaga por todo el cementerio clamando adiós y llorando, y que muchas veces se han dado cuenta que saca las flores de otras tumbas y amanecen en las manos de la mujer de piedra. Y para cerrar con broche de oro la historia, cuando la gente se acerca, porque esta historia es muy popular, y van hacia la mujer, la figura de piedra está tibia, jamás está fría. Es como si todavía quien pudiera guardar el calor. Tremenda historia de María José Roballo en vivo. La quieren seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo. La quieren seguir en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Y el próximo miércoles volvemos en vivo, Majo. Sí, sí, el próximo miércoles volvemos en vivo y les prometo que salgo por el vivo de Instagram. Dale, así te vemos, te mandamos un abrazo. Dale Héctor, un abrazo, que estén muy bien. Saludos a todos. María José Roballo en vivo, así abrimos esta súper trasnoche paranormal. Hoy hay Historia Central estreno. ¿Creen ustedes en los pactos, en los amarres de amor? ¿Creen en la magia negra? La historia de hoy tiene que ver con todo eso y un poco más. Suban el volumen. Este es... Un adelanto. Esta es... La historia real de... Maldito Beso. En primera persona. Me llamo Arnaldo Pampín y estoy condenado a prisión perpetua. Les escribo esta carta desde la unidad penal de Sierra Chica. Mi madre me parió en un conventillo del barrio del puerto en Mar del Plata. Me contaron que mi madre tenía unos 14 años, pero solo vino acá a sacarme del paso y se arrajó. Me crió en el barrio de La Perla desde que nací. La Mariana. La pobre era estéril, pero piadosa. Había criado muchos hijos ajenos en su larga vida, como si fueran suyos. Mis recuerdos más remotos son verla meciéndose en una silla y sentir el olor a espiral para los mosquitos que yo odiaba. Para distraerme de esa baranda, yo miraba por la ventana del tercer piso donde vivíamos. En la esquina de enfrente estaban las uruguayas. Yo veía que les pasaban plata y subían a un auto. La Mariana se me cagó de risa cuando le dije que también quería que me dieran plata para ir de paseo. La costumbre se me volvió un hábito. Siempre llegaba del colegio y miraba por mi ventana. La última vez que vi a las uruguayas, salieron corriendo del lugar. Por ese entonces, mi mente infantil asoció que ellas habían robado algo y las culparon. Era muy chico para conocer la triste realidad. La casa de enfrente estuvo varios años deshabitada. Eso fue hasta que cumplí 12 años. Una mañana, por fin, vi a los nuevos inquilinos. La mayoría eran señoras de piel muy morena. Le pregunté a la Mariana si eso que hablaban era guaraní. Y me dijo, no, eso es portugués. Las viejas vestían polleras largas y pañuelos, a pesar de que estábamos en pleno verano. La Mariana no tardó en mirar de reojo a los vecinos. Cuídate, Arnaldito. Esas tienen pinta de hacer magia negra. Como niño que era, no le hice caso. A los pocos días fui a buscar a Ernestito, un pibe que vivía cerca. La Mariana tampoco lo quería porque se la pasaba en la calle y les afanaba las billeteras a los turistas que iban a comer pescado por la zona. No me gustaba que hiciera eso, pero era de los pocos con los que me hablaba y, además, tenía muchísima más picardía que yo. El plan de chusmear que hacían esos brazucas no funcionó como esperábamos. Antes de que el señor de blanco que nos abrió la puerta empezara a hablar, una vieja gritó desde el fondo que el pibe argentino les iba a robar. No va a robar nada, abuela, dijo una niña en un muy entendible español, con tintes de portugués. Ella salió de atrás del tipo. Tenía un vestido rojo y sandalias. Por como estaba desarrollada, nos dimos cuenta que era más grande, de al menos 15 años. Pasen, garotos. Si roban algo, les corto los dedos y los cuelgo en el techo. Me llamo Carmina. Al rato pasamos bajo un colgante de esos que hacen ruido con el viento. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Quédense con nosotros en un rato la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral, debo ser paranormal. Numeral, debo ser paranormal. Un adelanto de la historia que es muy fuerte. Señoras y señores en vivo, 11, 27, 84, 107, 3. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Micaela. Hola Micaela, bienvenida. ¿Tenés una historia? Muchas gracias, tengo varias, pero voy a contar una muy puntual que me pasó a mí hace dos años aproximadamente. Bueno, yo tengo una mascota, tengo un perro y bueno, de repente de un día para el otro a las 3 de la mañana en punto comenzaba a llorar desesperado. Lloraba desesperado, lloraba desesperado, además, o sea, es un perro súper tranquilo y bueno, nada, rayaba las puertas, no quería estar solo. Pero justo en ese momento mi vecina de al lado estaba internada por un cáncer terminal y bueno, nada, o sea, coincidían justo los tiempos. Entonces, bueno, a las 3 de la mañana él siempre se ponía muy nervioso y bueno, nada, todos en casa sufríamos porque no podíamos dormir y hasta que eso empezó a ser, o sea, empezaba a llorar de día al punto de que todos en casa estuvimos 3 días sin dormir. Entonces, lo llevo a dos veterinarios distintos, me dicen que el perro no tenía nada, pensamos que era un problema neurológico y bueno, nada, nos enteramos que falleció la vecina de al lado y cuando, bueno, cuando esta chica muere, mi perro dejó de tener sus problemas. Entonces, nada, la conclusión de todo esto es que bueno, él estaba presintiendo o capaz que la estaba viendo a ella, entonces, nada, justo vive, o sea, vive al lado de mi casa, justo al lado. Porque, bueno, lo que se dice también es que las personas antes de desencarnar, o sea, de desencarnar físicamente, bueno, comienza a merodear la muerte, ¿no? Por el domicilio de esa persona o por los lugares en donde estuvo y demás. Entonces, bueno, eso, esa es mi historia. Claro, y el perro lo detectó por esto que contás. Claro, es que los animales son muy sensibles, no tienen maldad, entonces, eso que los perros pueden detectar las malas energías, las malas personas, eso es real. Sí, es real, es totalmente real. Dijiste que a vos te pasaron varias cosas. Sí, sí, varias, sí, sí, sí. ¿Qué más, por ejemplo? Bueno, yo soy terapeuta, me dedico a las terapias energéticas, podemos hablar de un montón de cosas, o sea, hace un rato te escuché hablando de la magia negra, bueno, quiero contarles a todos que la magia negra no existe, lo que existen son las malas intenciones, ¿sí? Nadie se puede meter con nuestra energía si nosotros no le damos lugar, por eso tenemos que tratar de mantener nuestra vibración alta. O sea, pero nadie podría, nadie puede hacernos daño, ¿no? ¿Te imaginas si todos tuviéramos poder sobre un tercero, la mitad de la humanidad no existiría? Después, en otro momento vamos a charlar de esto que vos también haces, de tu trabajo, o de este trabajo con energía, si te parece. Pero lo vamos a dejar para otro programa, ¿estás de acuerdo? Claro, sí, sí. Gracias por contar la historia. De nada. Te mando un beso. Un besote. Chau, chau. 10 de la noche, 52 minutos. Mi compañero de Canal 26, Teo Betoni, tiene una historia paranormal. El otro día al aire en el canal me dijo, Héctor, te tengo que contar la historia paranormal que viví hace poco. Y hoy la va a contar en el aire. Suban el volumen. Hola, Héctor. ¿Cómo andás? Soy Teo, tu compañero de Trasnoche 26. Y, bueno, estoy acá para contarte lo que fue mi experiencia paranormal que me tocó vivir el año pasado, en 2020, en la casa de mi abuelo durante la cuarentena. Mi abuelo, Carlos, había fallecido el mismo día en que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de eso, pasaron algunos días y yo decidí, junto con mi novia, que queríamos ir a instalarnos ahí, teniendo en cuenta dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, el hecho de que podamos pasar la cuarentena juntos. Y, en segundo lugar, una cuestión que me había comentado mi vieja y que me pareció importante, y es que la casa permaneciera habitada para evitar así robos u ocupaciones o cuestiones por el estilo, a pesar de que es una zona muy tranquila a tan solo dos cuadras de la quinta presidencial en Olivos. Bueno, a partir de eso, decidimos ir a ocupar esa casa, una casa que había estado hasta hace muy poco tiempo habitada por mi abuelo. De hecho, cuando llegamos, la heladera tenía comida, que lejos estaba de vencer, el freezer estaba lleno, había helado. Habían todas cuestiones propias de la vida que llevaba mi abuelo en esa casa. Hay una cuestión también que es importante a mencionar, y es que en esa casa mi abuelo, hasta el 2019, fin del 2019, había convivido con Sandra, quien fuera una de sus tantas mujeres. Mi abuelo siempre decimos que nunca dejó una mujer sin antes tener otra. Bueno, Sandra fue una que pasó en algún momento por su vida y después volvió a aparecer ya en los finales de la vida de mi abuelo y en el final de la vida de ella, que estaba muy enferma y terminó falleciendo a fin del 2019, también ahí en la casa de mi abuelo, en la calle Tupac Amaru. Con mi novia nos acomodamos en esa casa y la pasamos muy bien los primeros días. Nos sentíamos muy cómodos, es una muy linda casa, muy práctica. También eran los primeros días de la cuarentena que creo que a muchos de nosotros nos encontraron como casi que en una pseudo vacación y compartimos unos días muy muy lindos, hasta que en cierto momento, pasados quizás seis días, por ejemplo, empezamos a sentir cuando nos acostábamos a dormir a la noche una serie de ruidos. Los dos, en primer lugar, provenían de la cocina, luego empezamos a percibir que también habían ruidos que venían de la calle. De hecho, una vuelta estábamos durmiendo y ninguno de los dos podía conciliar el sueño porque pasó un changuito, un changuito a la noche. Ese barrio, a dos cuadras de la quinta presidencial, imagínense lo controlado que estaba y lo vacío que estaban las calles en la madrugada, teniendo en cuenta el control policial que hay en las inmediaciones de la quinta donde habita el presidente. Pero bueno, no había nadie en la calle y una noche que no podíamos conciliar el sueño, escuchábamos el ruido de un changuito yendo y viniendo, después ruidos varios que habían en la cocina. De hecho, hemos escuchado en alguna que otra oportunidad ruidos profundos que uno no terminaba de saber de dónde provenían. Cuestión que empezamos a sentir eso y todo se empezó a volver un poco más complicado a la hora de habitar la casa. Llegaba la noche y en muchos momentos sentíamos miedo ante distintas situaciones que nos terminaban llevando a tener el sueño un poco alterado. Claramente el malestar que empezaba a generar la cuarentena también complicaba las cosas en ese sentido. A partir de esas experiencias que empezamos a tener en la noche dijimos, bueno, vámonos por un par de días de acá. Y yo me fui a mi casa y mi novia se fue a su casa. Entonces cada uno siguió con su cotidianeidad. Ha llegado el momento que los dos dijimos, bueno, nos queremos volver a ver, volvamos a la casa. Cuando decidimos volver a la casa fue un día en que yo estaba desde antes, llegué antes que ella a la casa ahí en Tupac Amaru. Y tiempo después llega ella. Cuando ella llega, toca la puerta, ya era de noche en aquel momento, y toca la puerta y hace en un tono jocoso como para burlarnos de esos espíritus que nosotros empezamos a sentir en esas primeras noches en la casa. Y que hacíamos chistes como, es Sandra, la ex mujer de mi abuelo que había fallecido ahí. Y hace ese chiste, dice, soy Sandra, así jodiendo. A lo que yo me río, le abro la puerta y le digo, bueno, tengo que ir a comprar un par de cosas, vamos, acompáñame al chino. Vamos a comprar al chino. Bueno, cuando volvemos, llegamos, y esto les puedo jurar por mi vida, que es así, llegamos y en el consultorio de mi abuelo, mi abuelo trabajaba de psicólogo, en el consultorio de mi abuelo estaba sonando en el equipo de música a todo volumen. Nunca nadie, esto es algo muy importante remarcar, había entrado al consultorio de mi abuelo a habitar ese espacio porque era quizás el lugar más propio de él en toda la casa. Nunca nadie quiso habitar ese lugar porque era como su lugar en la casa y no era un espacio que vayamos a utilizar mientras estábamos ahí. Y llegamos y estaba sonando Paco de Lucía, uno de los artistas favoritos de mi abuelo, a todo volumen en el equipo de música. No se podía comprender la situación, fue algo que no entendíamos. A mí lo primero que me surgió pensar fue que alguien había entrado a la casa y había prendido el equipo de música y andás a ver qué otra cosa hubiera hecho. Ante esa situación nos quedamos como anonadados, no entendíamos, mi novia de hecho no me creía que yo no había sido y decidimos pasar la situación de largo. Decir, bueno, ya está, sigamos con el día, no vamos a encontrarle mucha explicación a esto. Quizás saltó la térmica y generó que se prenda el equipo. Tratamos de buscarle algún razonamiento lógico, a pesar de que mucho no lo encontramos y decidimos seguir de largo. El problema fue lo que sucedió después, porque seguimos con nuestra jornada, cocinamos una rica cena, comimos. Y en su momento decidimos, bueno, irnos a dormir. Cuando nos acostamos a dormir, otra vez los ruidos que venían de la cocina, que venían de la calle, que se sentían en todos lados, eran muy pero muy intensos. Muy intensos. Al punto de que yo estaba durmiendo y escuchaba como mi novia detenía su respiración porque no estaba tranquila y porque sentía que estaba percibiendo los ruidos de afuera. Entonces yo en un momento, cuando yo escucho que ella no está durmiendo definitivamente, y yo tampoco estaba durmiendo, agarro y le digo, mirá, si querés, nos vamos, vamos a dormir, agarramos el auto y nos vamos a dormir a mi casa. Ya la sensación de esos ruidos, sumado a los ruidos que habíamos vivenciado en otra oportunidad, sumado a la música, sonando fuerte, sin que nadie haya aprendido ni haya entrado al consultorio de mi abuelo, era una cantidad de cosas muy fuertes. Entonces yo le digo, si querés nos podemos ir, creo que no nos vamos a quedar acá, a pasarla mal. Mi novia me dice, no, no, pasaron dos minutos y yo noto que la situación sigue igual, por lo que me decido a prender la luz del velador que tenía al lado de la cama. Y cuando prendo la luz del velador le digo, mirá, yo no me voy a quedar acá para pasarla mal si no podemos dormir. Termino de decir la palabra dormir y empieza a sonar el teléfono. Bueno, eran las 2 y 37 de la mañana de un jueves y empezó a sonar el teléfono en la casa de un hombre que ya había fallecido y donde sonó el teléfono en los primeros días hasta que se le comunicó a la gente que llamaba habitualmente que mi abuelo había muerto. Y a las 2 y 37 cuando prendí la luz y le dije yo no me voy a quedar acá a dormir, empezó a sonar el teléfono. Sonó dos veces, mi novia rompió en llanto, yo quedé como si fuera una película de terror. Cuando terminamos de procesar todo lo que estaba sucediendo el teléfono dejó de sonar. Y a partir de eso, teniendo en cuenta todo lo que había sucedido, todos los ruidos, la música fuerte en la casa, las vivencias, el changuito que pasaba por la vereda en plena cuarentena obligatoria donde no circulaba un alma por la calle. Fue que decidimos agarrar todas las cosas que teníamos a mano, a disposición y partir corriendo de la casa. Bueno, Teo, tremenda historia con todo lo que te pasó en la casa de tu abuelo fallecido. 11, 27, 84, 107, 3. 11 de la noche y un minuto. Quédense con nosotros. Héctor Rosy. En vivo. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Señoras y señores, otra vez aquí y otro lunes más, otro inicio de semana, otro especial paranormal. Hoy usamos numeral, debo ser paranormal. Numeral, debo ser paranormal. Y el que llega, que ya estuvo en la apertura titulando este tema tan interesante, ¿no? Del que tanto se habla y del que tanto se habla sin saber. O sea, nos equivocamos. Pero no por mala fe, sino en función de tratar de adquirir conocimiento. A veces creemos que una cosa significa algo y en realidad es otra. Ahora, puntualmente hablando de magia, ¿no? ¿Cuántas veces se mezcla la magia con el ilusionismo? O viceversa. Señalamos como mago a aquel que hace ilusionismo. A veces a propósito, ellos mismos, los ilusionistas, se hacen llamar magos. Pero, ¿qué es la magia y cuáles fueron los magos, algunos de los magos más importantes de la historia? De todo esto vamos a hablar con él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis es. Mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Señoras y señores, en este super lunes, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola Antonio, buen lunes. Pero muy buen lunes, muy buen lunes y ante todo me encantó eso de debo ser paranormal. Debo ser paranormal, les quiero decir a los oyentes, tengan en cuenta esto que Héctor nos está aconsejando hoy. Yo siempre, hace décadas que le digo a mis alumnos, nosotros seamos anormales, atípicos y diferentes. Claro, con orgullo. No, libre de ser normales. Normales es muy aburrido. No, 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 no. Anormales, atípicos y diferentes. Así que lo mejor es ser eso. Me encantó. Debemos ser paranormales. Me encantó. Y hablando de debemos ser paranormales, vos me contabas antes del aire que este lunes que ya está terminando, vos lo comenzaste muy tempranito al rayo del sol, digo, cargando energía desde muy temprano. Sí, 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 sí. Lo usual, yo me levanto temprano y ya cuando el sol da en la terraza de mi casa, me ocupo tomando sol y haciendo mis ejercicios de meditación profunda, de concentración. Por eso es que siempre señalo la importancia de, yo lo hago en ese horario, pero habrá otro que quiera hacerlo al atardecer o a la medianoche, pero lo que señalo es la importancia de dedicar un rato a la parte espiritual, a la parte profunda de la esencia humana. Es un ratito, esos minutos en que uno está en concentración profunda, en meditación, en que surgen ideas que siempre decimos no sabemos de dónde vienen, pero son útiles. Pero esto requiere ese rato cotidiano, no de vez en cuando. Claro. Ese rato cotidiano de encuentro con uno mismo en el lugar donde uno se sienta cómodo y bien. Tengo algunos alumnos, alumnos, seguidores que dicen, yo aprovecho porque me pongo abajo de tal árbol y ahí siento la energía excelente, magnífico. El lugar donde usted se sienta pleno, se sienta en comunicación con la naturaleza y ahí ingrese sin temores a su propia esencia, a su propia profundidad. Es maravilloso, se genera ideas nuevas, se da serenidad, otra cosa que hoy en día es tan importante, tan sereno para enfrentar las dificultades y las adversidades de la vida cotidiana. Cada vez que hablas al aire, Antonio, yo te escucho y te escucho a un montón de gente y se genera rápidamente esto del querer dar la opinión, ¿no? Lo veo en Twitter, numeral, debo ser paranormal, cosa que agradecemos, que nos encanta. Y de hecho, gracias a ese feedback, a ese ida y vuelta, surge de tu parte hablar de este tema hoy, ¿no? De magia porque has leído muchos comentarios, algunos acertados, otros no. Pero también tiene que ver con tomar el fenómeno paranormal, parapsicológico, lo que se habla aquí en la trasnoche, como también algo para aprender, ¿no? Un contenido distinto para poder aprenderlo, porque muchas veces repetimos algo, no de mala fe, sino porque lo aprendimos mal o nos lo contaron mal y confundimos términos, ¿no? Totalmente. Por eso me parecía interesante, y coincidimos contigo, en hablar de magia. Empezando por, ¿qué es la magia? Porque con distintos nombres, desde la más remota antigüedad, la magia estuvo presente en la vida del ser humano. ¿Qué es la magia? La magia es la búsqueda de las leyes que rigen el cosmos, el universo, la naturaleza. La magia es la búsqueda de esas leyes que generó el gran arquitecto del universo, el omnipotente, Dios, el creador, como lo quieran llamar, para, conociendo esas leyes, ser capaz de utilizarlas en beneficio de algo que pueda ser útil a una persona, a una comunidad o a la humanidad. Siguiendo esta definición, ya algún oyente va a decir, bueno, pero eso es bastante parecido a la definición de ciencia. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia lo que hace es buscar, conocer las leyes de la naturaleza y aplicarlas al beneficio de la comunidad. Sí, pero con una diferencia. Mientras que la ciencia hace esa búsqueda a través de la razón, de la reflexión, de la inteligencia, del pensamiento racional, la magia lo hace a través de una búsqueda espiritual. Es decir, mientras la ciencia explora hacia afuera, a ver, ¿qué es esto de la ley de gravedad? A ver, ¿qué es esto de las reacciones físico-químicas? No, no, esto es hacia afuera. Mientras que el mago indaga hacia lo espiritual. ¿Cuáles son las leyes espirituales que me permiten poder ser a imagen y semejanza del creador? Claro. O sea que la primera pregunta que te voy a hacer es la más simple, pero más profunda a la vez. ¿La magia existe? La magia existe desde lo más remoto, desde el comienzo de la humanidad, y estuvo en la línea, por eso la aclaración de la diferencia con la ciencia, estuvo más bien en la línea de todo lo que tiene que ver con lo místico, con lo esotérico, y aún con lo filosófico. Fíjense que si ustedes me preguntaran, bueno, algún, alguien que podamos llamarlo lo mago en esta definición, pero de la más remota antigüedad y que sea más o menos conocido, Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras que ha quedado en la historia como un filósofo. Sin embargo, fíjate que así como de Platón han quedado sus obras, de Pitágoras nada quedó escrito por él. Lo que conocemos de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras que nos enseñaban en la escuela secundaria, lleva el nombre de Pitágoras porque sus discípulos dijeron que fue Pitágoras el que descubrió, señaló este teorema, matemático, geométrico, y aritmético. Pitágoras lo que buscaba era las leyes que rigen el universo, cómo las dispuso, en ese caso, los dioses del orinco, Zeus para empezar. Pitágoras, sin embargo, había sido estudiante, iniciado, se llama técnicamente, en las escuelas de sabiduría de Egipto. Había pasado muchísimos años con iniciaciones en las escuelas de sabiduría, donde se le enseñaron ceremonias y rituales para poder producir cambios en la naturaleza y aún en el ser humano. Y algunos nos dirán, bueno, ¿pero por qué semejante sabiduría no fue transmitida por escrito? Porque otra cosa clave de los magos es que la transmisión se hace, se dice técnicamente, de la boca al oído, de la boca a la oreja. Es decir, verbalmente. Por eso cuando, y por eso me interesaba hoy hacer aclaraciones, cuando encontramos algún libro publicado por ahí, alta magia blanca, en los secretos. Bueno, esas son aproximaciones. Pero ninguno se crea que leyendo esos libros aprendió los secretos de la magia, porque esos secretos de la magia no están escritos, ni aún hoy. Pero todavía siguen siendo transmitidos de la boca al oído en las escuelas iniciáticas de las escuelas esotéricas que no solo hay en Oriente, sino en todo el mundo. Escúchame, ¿me dijiste esto de alta magia blanca? Yo voy caminando por la calle, te voy a poner un ejemplo. Decime hasta dónde esto puede ser real. Voy caminando por la calle en un poste de luz, veo un papel pegado que se está despegando por el viento, les doy buenas imágenes. Y ahí dice, alta magia blanca, uno lo que otros han desunido. Y un teléfono. Digo, ¿hasta dónde creer que una persona, a ver, entendiendo esto que estás diciendo, que ciertamente los secretos se pueden adquirir, ¿hasta dónde existe así la alta magia blanca? ¿Alguien que pueda unir lo que otro ha desunido? Hablando de esto ya como de la competencia magia blanca, magia negra, ¿no? Digo, ¿eso es real? Estamos generalizando, y yo te estoy poniendo un ejemplo, en este caso una suposición, es algo que haya pasado en la realidad, pero que mucha gente ve, sobre todo esto del título en negrita y en grande, alta magia blanca. Seguramente, como todo, habrá mucho chanta, pero también habrá gente que tiene el conocimiento. Sí, hay gente que tiene el conocimiento, pero el ejemplo que vos traés es magnífico, porque si vos realmente has adquirido los conocimientos de la alta magia blanca, si sos capaz de ejecutarlos, ¿te parece que vos vas a estar poniendo avisitos en los diarios o cartelitos en las columnas? Yo no me lo imagino a Pitágoras, ni al mago Merlín haciendo estas cosas. Ya por tus propias capacidades, la gente que tenga que acercarse va a acercar. No me imagino a ningún cultor de la alta magia blanca, ni tampoco cultor de la magia negra, poniendo avisos. Claro. No hay necesidad. Va a ser capaz de generar por su propia energética la ley de atracción que hace que la gente que se tenga que acercarse, que se acerque y aparezca en los lugares más inverosímiles. Pero poner un cartelito, ¿no? Eso ya me garantiza que ese de mago no tiene ni de mago. Claro. No, obviamente. No, no, no. Bien. Pero por eso te digo, muy bueno el ejemplo, porque este tipo de cosas que hablamos de la espiritualidad, de lo esotérico, se transmiten de otra manera. No necesitan el marketing, ni del cartelito, ni del aviso. El que tiene el poder sabe cómo hacerlo y la cosa fluye. Estamos en vivo. Usamos numeral, debo ser paranormal. Numeral, debo ser paranormal. Yo te propongo ponerle un punto suspensivo y el próximo jueves seguir charlando de esto ya con este disparador que te voy a hacer como pregunta entre diferencias de magia e ilusionismo. ¿Qué diferencias hay? Porque obviamente hemos visto a muchos, hemos conocido a lo largo de la historia a muchos magos que en definitiva eran ilusionistas, ¿no? Pero bueno, se autodenominaban mago y así se vendían y así los conocemos también, ¿no? No sé, me viene Houdini, como para nombrar alguno, Harry Houdini, la historia de él, que después terminó siendo una especie de paladín de la justicia, desenmascarando a los fraudes del fenómeno paranormal. Pero digo, debe haber más, ¿no, Antonio? Sí, yo te puedo garantizar que conocí uno del que fui alumno ya cuando él estaba mayor, que aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, llenaba el Teatro Avenida, que está en la Avenida de Mayo, me refiero a Fumanchú. Fumanchú, claro. Que se presentaba como mago, pero en realidad era un prestigitador. Pero yo el jueves les voy a contar bien la historia y hasta una anécdota que me emociono cada vez que la cuento sobre cómo enseñaba a Fumanchú a hacer el truco. Para que parezca que uno es un mago, pero en realidad uno es un prestigitador. En ese caso. Excelente. Bueno, Antonio, antes de despedirte, ¿cómo hacen para encontrarte redes sociales, página web, para los que quieran comprar tus libros, adquirir, sumarse a los cursos, todo eso? Bueno, toda esta información está sobre todo en mi página web, que es www.antonio.lasheras.com Antonio.lasheras.com Mis redes sociales en Twitter, arroba lasheras Antonio, arroba lasheras Antonio. Instagram, a lasheras uno, a lasheras con el número uno al final. Y mi página en Facebook, Antonio Lasheras. Señoras y señores, Antonio Lasheras, volvemos en vivo el jueves. Antonio, que tengas una súper semana. Lo mismo para todos. Luminoso abrazo. Chau, chau, Antonio Lasheras, en vivo con nosotros. Noche de lunes. Numeral, debo ser paranormal. Numeral, debo ser paranormal. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio, en dúplex con Radio Concepto. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi presenta... Presenta... Tras Noche Paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras Noche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en... Quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar Hoy hablamos de misterios. Y de milagros. Noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio, en dúplex con Radio Concepto. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Tras Noche Paranormal. Ustedes saben, ustedes ya lo escucharon muchas veces, que el fenómeno paranormal tiene distintas aristas, ¿no? Por un lado, lo que uno puede vivir en este plano, pero por el otro, sobre todo aquellos o aquellas que han perdido un ser querido, saben que hay un paréntesis que se abre entre el momento en que la persona muere, fallece o desencarna, y tenemos alguna señal del otro lado. En algunos casos, esas señales vienen a partir de un sueño, donde se devela alguna información relacionada a la persona que murió, o incluso que podés soñar con esa persona que murió. En otros casos, son sensaciones, hay estímulos, hay sonidos, olores. ¿Cómo hacen los fantasmas para comunicarse con nosotros en este plano? Te invitamos a vos también a interactuar en Twitter, numeral Debo Ser Paranormal. Si hoy querés interactuar con nosotros, usamos numeral Debo Ser Paranormal. Pero este es el tema que trae ella, que ya lo anunciaba en la apertura del programa. Ella es Azul Birenbaum y está en vivo con nosotros. Hola Azul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo fue tu primera semana en el programa? ¿Qué repercusiones tuviste ya con una semana del programa adentro y mucha interacción en las redes? Muchísima interacción en las redes, mucha repercusión en Twitter. La verdad es que la pasé maravillosamente. La gente es divina, es muy graciosa, muy simpática. Me recibieron de maravilla, me encantó. Bien, bueno, vamos por más ahora. Sí, por supuesto, como siempre. Oíme, el título de este tema es ¿Cómo hacen los fantasmas para comunicarse con nosotros? Entiendo que hay distintas maneras para darnos... También tenemos que estar atentos nosotros para sentir esas presencias. Sí, absolutamente abiertos. Hay que estar absolutamente sensibilizados. En todo caso, es un tema que justamente abre, bueno, como vos bien decías, es un tema mucho más amplio, mucho más profundo, porque justamente nos conecta con qué nos sucede al momento de la muerte, qué nos sucede al momento de un duelo, de una pérdida, de un ser querido, qué pasa con ese paréntesis que vos nombrabas. De hecho, para explicar esta que es una de las más antiguas y más profundas incertidumbres y angustias del ser humano, muchas civilizaciones se han creado sus propias historias, sus propias leyendas, sus propias deidades para explicar la muerte, ¿no? Los egipcios tenían a Anubis, que era el protector del inframundo, los griegos tenían a las tres moiras que cortaban el hilo de la vida y que eran también dueñas del destino y de la vida y de la muerte de cada uno. Y a partir de todo esto se abre una pregunta fundamental, ¿no? ¿Hay algo que sobrevive al cuerpo? ¿Hay algo que sobrevive a lo físico cuando uno muere? La pregunta sería, ¿seguimos existiendo? Porque es como el miedo de todos, ¿no? ¿Seguimos existiendo? ¿Cuando morimos va a haber una conciencia que va a seguir estando en algún lado, de alguna forma? No lo sabemos. Es un misterio. Nadie tiene una respuesta certera, nadie tiene una verdad absoluta, pero hay mucha gente, muchas personas que poseen la sensibilidad suficiente como para sentir otro tipo de energías, otro tipo de planos vitales y ser interpeladas por ellas. Estas personas son denominadas mediums o clarividentes y los fantasmas o espíritus muchas veces se tratan de comunicar con ellos que ya tienen una sensibilidad, digamos, superior a extraterrena, pero también se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Un simple mortal, un hijo de vecino. Nosotros tenemos que estar lo suficientemente abiertos y lo suficientemente despiertos como para intentar leer esas señales que nos van llegando. ¿Cuáles son las formas más usuales que pueden utilizar estas energías, estas almas, estas entidades o como uno quiera entenderlas o como quiera llamarlas para comunicarse con nosotros, con el mundo físico? La primera es la representación mediante objetos. Se dice que los espíritus poseen energía que tiene ciertas propiedades de la fuerza electromagnética y por lo tanto pueden actuar de maneras misteriosas con los objetos, con los objetos tangibles. Vamos a tratar de pensar bien en los espíritus, imaginar que no es que quieren asustarnos, no es que quieren darnos un sustito, sino comunicarse quizá porque quedaron debiéndonos algo en vida o porque nos quieren informar o avisar de algo que nos va a suceder. Acá podemos pensar en diferentes ejemplos como por ejemplo luces que se prenden, que se apagan solas sin que nadie las manipule, artefactos que de pronto vuelven a, quizá algo que estaba roto vuelve a andar o algo que funcionaba perfectamente de un día para el otro se descompone sin razón alguna. Incluso puede que no se vea el momento exacto en el que el objeto se está moviendo o se está modificando, pero puede ser que quizá uno deja algún objeto en un lugar, siempre lo tiene ahí y de pronto desaparece. ¿A quién no le ha pasado? De pronto te desaparece un objeto realmente significativo para vos. Los mediums acá invitan a pensar acerca del significado de este objeto para vos o para la persona que uno cree quizá que uno perdió, quizá algún ser querido, algún ser cercano. ¿Cómo podemos entrelazarlos con nuestra historia y con la historia de esa persona? Si los movimientos del objeto son violentos, los mediums acá recomiendan recurrir a una limpieza del lugar. Eso sí, porque puede tratarse de un espíritu en conflicto. Bien. De hecho estas limpiezas también se pueden hacer al toparse con una imposibilidad. Por ejemplo, te mudaste y no querés remodelar y no podés construir. Levantás una pared y no funciona, instalás algo y se rompe, te gotea por todos lados. Manchas de humedad. Viste que hay gente que dice, lo arreglamos, no hay ningún caño roto y la mancha vuelve a aparecer. ¿Qué pasa ahí? Entonces hay que preguntarse qué sucede ahí y acá es donde los mediums o los clarividentes recomiendan la limpieza del lugar, que bueno, está hecha por supuesto por profesionales. ¿Qué sucede con eso? De hecho a mí me pasó, me sucedió en una casa. ¿Qué te pasó? Estaba en construcción, una casa y no podíamos, no podíamos. Llamábamos a diferentes arquitectos, a diferentes albañiles, a diferentes carpinteros. Personas de toda índole que no podían construir. Cosa que levantaban, cosa que se tenía que tirar de nuevo. Bueno, imagínate un gastadero de estrés y de dinero. ¿Pero qué pasó? Bueno, tuvimos que hacer una limpieza del lugar. Tuvimos que recurrir a nuestro costado un poco más de fe, un poco más espiritual y decir, bueno, che, a ver si esto funciona. Otra de las cosas que vos nombraste al principio que me parece clave y es súper significativa, es muy simbólica, es soñar con una persona que falleció. Que no todo el mundo y la gente que nos está escuchando pueden opinar, numeral, debo ser paranormal. Numeral, debo ser paranormal. No todo el mundo que perdió un ser querido pudo soñar con ese ser querido. Y en general, la persona que muere se le aparece a alguien que no es un familiar directo. Puede ser a un tío, a un primo, a un amigo. Y le revela o le revela alguna información o algo. Y a mí me lo explicaron que en realidad es porque la persona que falleció no quiere choquear a ese que todavía estaba pegado al fallecido. Por ejemplo, el caso que recuerdo famoso que lo contamos acá es el caso de Juan Carlos Calabró, actor, cómico, que falleció hace unos años y que se le apareció a una tía de Iliana y Marina. No se les apareció a ella. Ellas no pudieron soñar con él, pero él se les aparece en un sueño a una tía y le revela que había un anillo que tenían que darle a Iliana Calabró. Una historia que ellas no conocían y que cuando esta tía les dice, se me apareció a Juan Carlos, dice que el anillo lo tenés que tener vos. Claro, se emocionan todos porque nadie sabía eso, dando a entender que no pudo haber sido un invento de esta mujer. Es impresionante. Es impresionante. Y te sensibiliza mucho porque uno en el sueño está tan metido y tan confundido o en los momentos de vigilia. De pronto cuando se aparece una persona, ojo, puede aparecerse, puedes aparecérsele a un tercero justamente para no impactar. Como decías vos, yo no tenía ese dato. El problema surge cuando nos despertamos y no recordamos lo que soñamos. Tenemos la sensación de haber soñado con algo, pero no recordamos lo que nos dijo, no recordamos en dónde dijo que estaba, qué nos mostró acá. Por supuesto, en el caso de Calabró se recordaba bien toda la secuencia de diálogo. Por eso está bueno como actividad, este es un dato, antes de levantarse de la cama, escribir en una libretita brevemente qué nos pasó en ese sueño. Aunque sean fragmentos inconexos, quizá encontremos algo significativo, ya sea deseos, miedos, incertidumbres que pueden estar disfrazadas en algún diálogo, en algún símbolo que nos haya aparecido en el sueño, en alguna situación. Acá los mediums toman el ejemplo de los sueños, de cuando la persona fallecida se nos aparece en el sueño. Como símbolo opaco que los espíritus usan para hacernos saber que nos siguen cuidando. Es una presencia protectora que tienen los espíritus. Bien. Hablando de terceros, cómo se les aparecen a terceros, cuando las almas tienen algunas dificultades para alcanzar las mentes de los adultos, quizá por un extremo escepticismo, por bloqueos emocionales, optan por usar niños y niñas como conductores de sus mensajes. Hubo varios oyentes que nos contaban testimonios justamente al respecto de cómo los niños eran mucho más receptivos, mucho más sensibles y justamente se usaban como canal para conducir el mensaje de otras energías. Otra de las formas que pueden utilizar los espíritus para comunicarse con el mundo de los vivos es a través de voces y de ruidos. Esto es algo frecuente cuando se habla de espíritus o presencias. O sea, gente que escucha conversaciones en lugares donde no hay nadie, en lugares vacíos, en lugares abandonados, o escucha llantos, o escucha lamentos, o escucha risas, palabras, cosas inconexas, sin sentido. Bueno, ¿a quién no le pasó ser llamado en la calle? Claro, que te das vuelta y no había nadie, pero vos escuchaste que te llamaban por tu nombre. Y lo escuchás clarito, clarito. Bueno, ¿qué pasa ahí? Otra forma son las apariciones. Acá ya nos pegamos un julepe, o sea, hablamos de esto la semana pasada cuando contaba lo que sucede en la gobernación bonaerense. Muchas veces las apariciones uno las tiene como testimonio y es como, bueno, es mi palabra contra la nada misma. Pero muchas veces estas apariciones son captadas por una cámara fotográfica, quizá algún movimiento, una sombra donde la gente te dice, che, ahí no había nadie. Claro, o como le pasa a muchos amigos que nos están escuchando que hacen seguridad, las cámaras de seguridad de casas, empresas, captaron muchos eventos paranormales que, claro, confirman que lo que la persona sintió, vio o presintió era real. Es escalofriante. Olores, también. Y acá ya vamos cerrando con otra de las, a mí me parece súper hasta poético, quizá porque también me pasa muy seguido a mí y es muy emocionante. Ojo, también es una señal muy confusa el tema de los aromas. Todos siempre guardamos en algún rincón de nuestra cabeza cómo olían nuestros familiares, cómo olían nuestros amigos, nuestros seres queridos, probablemente por cierto perfume o por alguna actividad que realizaban. O hay mucha gente que se impregna del olor a la casa, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando ese olor, ese aroma con tanto significado se nos aparece de la nada? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo nos interpela? Una ráfaga de, por ejemplo, gente que dice, me viene una ráfaga del perfume que usaba mi mamá, que había muerto ya hace 20 años, o un olor tremendo a cigarrillo. Claro. Y no entro por ningún lado, la casa está toda cerrada, nadie fuma, ¿no? Y me parece que ahí está bueno empezar a generarse estas preguntas, ¿cómo me siento? ¿A qué me recuerda? La verdad es que no sabemos qué es lo que pasa después de la muerte, si hay un plano metafísico, pero la verdad es que si soñaste con esa persona que perdiste, o ibas caminando por la calle y sentiste su perfume, o justo pusiste un disco de música y, por casualidad, la canción se trabó en ese tema que te hace acordar por algún motivo a esa persona. No es tanto el poder descifrar qué nos quiso decir, el poder llenar de significado y de verdad y de sentido todas esas señales que no podemos entender, sino recordar a alguien y festejarlo, pensar eso, es una forma de traerlo de nuevo a la vida, es una forma de traerlo de nuevo a nuestro recuerdo. Porque lo que mata, como dice la cultura mexicana, ¿no? Esto del Día de los Muertos y de recordar y de festejar a los muertos, lo que termina matando realmente es el olvido. Esta noche, no se duerme. Noche paranormal. Llegó el momento, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral debo ser paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral debo ser paranormal. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de Maldito Beso. En primera persona. Me llamo Arnaldo Pampín y estoy condenado a prisión perpetua. Les escribo esta carta desde la unidad penal de Sierra Chica. Mi madre me parió en un conventillo del barrio del puerto en Mar del Plata. Me contaron que mi madre tenía unos 14 años, pero solo vino acá a sacarme del paso y se rajó. Me crió en el barrio de La Perla desde que nací. La Mariana. La pobre era estéril, pero piadosa. Había criado muchos hijos ajenos en su larga vida, como si fueran suyos. Mis recuerdos más remotos son verla meciéndose en una silla y sentir el olor a espiral para los mosquitos que yo odiaba. Para distraerme de esa baranda, yo miraba por la ventana del tercer piso donde vivíamos. En la esquina de enfrente estaban las uruguayas. Yo veía que les pasaban plata y subían a un auto. La Mariana se me cagó de risa cuando le dije que también quería que me dieran plata para ir de paseo. La costumbre se me volvió un hábito. Siempre llegaba del colegio y miraba por mi ventana. La última vez que vi a las uruguayas, salieron corriendo del lugar. Por ese entonces, mi mente infantil asoció que ellas habían robado algo y las culparon. Era muy chico para conocer la triste realidad. La casa de enfrente estuvo varios años deshabitada. Eso fue hasta que cumplí 12 años. Una mañana, por fin, vi a los nuevos inquilinos. La mayoría eran señoras de piel muy morena. Le pregunté a la Mariana si eso que hablaban era guaraní. Y me dijo, no, eso es portugués. Las viejas vestían polleras largas y pañuelos, a pesar de que estábamos en pleno verano. La Mariana no tardó en mirar de reojo a los vecinos. Cuídate, Arnaldito. Esas tienen pinta de hacer magia negra. Como niño que era, no le hice caso. A los pocos días fui a buscar a Ernestito, un pibe que vivía cerca. La Mariana tampoco lo quería porque se la pasaba en la calle y les afanaba las billeteras a los turistas que iban a comer pescado por la zona. No me gustaba que hiciera eso, pero era de los pocos con los que me hablaba y, además, tenía muchísima más picardía que yo. El plan de chusmear que hacían esos brazucas no funcionó como esperábamos. Antes de que el señor de blanco que nos abrió la puerta empezara a hablar, una vieja gritó desde el fondo que el pibe argentino les iba a robar. No va a robar nada, abuela, dijo una niña en un muy entendible español, con tintes de portugués. Ella salió de atrás del tipo. Tenía un vestido rojo y sandalias. Por como estaba desarrollada, nos dimos cuenta que era más grande, de al menos 15 años. Pasen, garotos. Si roban algo, les corto los dedos y los cuelgo en el techo. Me llamo Carmina. Al rato pasamos bajo un colgante de esos que hacen ruido con el viento. Ernesto vio aquellas maderas con forma de dedos largos y abrió los ojos como platos. La chica se rió al notar su reacción. Llamador de ángeles, le dicen. Vengan por acá. Había muchos cuadros, máscaras colgadas, estatuillas por el pasillo y mucho olor a casa vieja. Ninguno de los mosaicos que pisábamos parecían firmes en el suelo. Llegamos hasta un patio inmenso. Una señora de enormes caderas barría mientras los hombres podaban el pasto. A fin del mes, vamos a tener una fiesta. Ah, están invitados. Miren, ahí viene a Brayas. Un perrito vino corriendo hacia ella y la llenó de besos. El cusquito tenía casi todo el pelaje negro. Salvó su cara que la mitad era de pelo blanco. Pasamos allí la tarde. Una de esas señoras culonas vino con tres vasos de leche y una bandeja con chipá. A esos también sé hacerlos, dijo Carmina, sosteniendo uno entre los dedos. Cuando volví a casa, quise preguntarle a la Mariana si ella también sabía hacer chipá, pero su cara de odio me hizo ver venir una cagada a pedos. No te quiero ver más pisando esa casa, ¿me oíste? Esa gente no hace cosas de Dios. Yo ya lo averigué bien. Eso me asustó mucho. No volví a la casa por un tiempo. Un sábado a la mañana, estaba con unas monedas que me había dado la Mariana para comprar un álbum de figuritas. Cerca del kiosco, volví a ver a la Carmina. Garoto, ¿qué le pasa que me espía de enfrente y ya no me saluda? Me puse colorado al verla. Carmina era de té strigueña. Tenía rulitos bien negros, ojos verdes, un jean y blusa roja sin mangas. Me gustaba. Le conté lo que me había dicho la Mariana. Carmina respondió que era típico que los discriminaran. Dentro de una semana tendrían celebración y estaba invitado para ver que no eran malas personas. En vez de gastar mi plata en figuritas, la invité a Carmina a tomar un helado. Fuimos hasta la plaza y nos sentamos bajo un palo borracho. Yo estaba intrigado por conocer más sobre la fiesta, pero mis ganas de preguntar se esfumaron cuando Carmen me dio un beso. Era el primero en mi vida. Me quedé duro como los quesos cuando se caen detrás de la heladera. De improviso, Carmina se levantó y se fue diciendo que si iba el viernes. Me enseñaba más. Estaba anocheciendo cuando volví al conventillo. Mi madre adoptiva se había vuelto una fiera. Te fuiste con la pendeja degenerada. La vi usando un llorcito el otro día. Aquella noche tuve una cintiada como jamás voy a olvidar. Y encima, al otro día, tuve que ir temprano a sentarme una hora en la iglesia. A la salida, tuve que hablar con el padre Juárez. El viejo me dio un sermón sobre los pecados del sexo, la masturbación y las sectas satánicas. Yo nunca me había tocado, pero aquella noche sentí curiosidad. Llegó el viernes y me las ingenié para escaparme mientras la Mariana dormía. Ernesto me esperaba afuera. Corrimos y golpeamos la puerta de los vecinos. Ya se oían ligeros tambores. Había olores raros y muchas velas en la casa. Todos vestían de blanco. Jamás en mi vida volví a ver gente tomando tanto sin emborracharse. Hombres y mujeres hacían sonar tambores frenéticos. Proferían cánticos ominosos y a viva voz. Y me asusté mucho cuando vi gente sacudiéndose en el piso. Tranquilo, me dijo Carmina. Ya vas a entender todo. En cualquier momento ellos vienen del otro lado. Cuando dijo eso, casi me oriné del miedo. Pero luego se me fue cuando Carmina dijo, Goni, mostrale al garoto. Un tipo flaco y de camisa blanca, el pecho descubierto y muchos medallones, les agarró una pelota de fútbol y la hizo de goma, como si fuera Maradona. No me hubiese sorprendido ya que era brasileño, pero luego el tipo se puso una pata de madera y río. Es pariente de Otavio Fantoni, un futbolista, dijo Carmina. Aquella noche mi amigo y yo le dimos el vino. Nos divertía ver bailar a las señoras. Dejamos un rato atrás a Carmina. Cuando me sentí más envalentonado, quise volver a buscarla por un beso. En el camino, me crucé a una vieja llevando una gallina del cogote y al pichicho. Lo llevé conmigo para encontrar a Carmina, ya que había mucha gente en ese patio. Cuando la encontré, el perro la olfateó y gruñó. Lo miré extrañado. Quise hacerme el galán, pero no podía alzar la mirada. Che, Carmen, ¿no ibas a enseñarme algo vos? La miré a los ojos y estaban negros, sin esclerótida, sus párpados enrojecidos y su tez morena se había vuelto pálida. Su respuesta me dejó más mudo que su aspecto, en un tono de desprecio y mirándome con asco me dijo, Vos no podés ofrecerme nada. Seguro que ni te bajaron los huevos aún. Pendejo. No pude decirle nada porque alguien gritó a todo pulmón. ¡Fuego! ¡Fuego! Había llamas en el techo. Cayó madera ardiendo cerca de Carmina y provocó más fuego. Todos corrían, era un descontrol. El humo me asfixiaba. No sé cómo llegué a la vereda. Ya me estaba esperando la Mariana asustada. A los pocos días me enteré que el fuego lo había provocado un chupacirios, pero no era lo peor. Carmina y Ernestito murieron dentro. Cuando pregunté por ese tal Otavio Fantoni, el futbolista, me enteré que murió en los años 30 en San Pablo, Brasil. El cura me dijo que en el velorio, en aquella celebración, bajaban los muertos al cuerpo de la gente. Por eso Carmen me contestó así. Supuestamente, los fallecidos tenían que irse al final de la fiesta, pero por culpa del fuego, no pudo terminar. Yo estaba distinto. A veces me veía frente al espejo con un cigarro en la mano. Me di cuenta el poco tiempo que pasaba, cuando, luego de una discusión, tiré a la Mariana por un ventanal. Fue la primera de muchas víctimas. Los diarios dicen que fueron solo tres, pero se van a mear encima si saben cuántos son en realidad. Así como un fanático religioso arrebató vidas aquel día, un ser oscuro arrebató la mía. Perdí en esa fiesta la inocencia y el alma. Hoy tengo 67 años. La edad enfría mi sangre y los placeres son cosa del pasado. El recuerdo más querido sigue siendo el anterior a aquella tragedia y mi evocación más dulce, la del primer beso con Carmina. Aquel beso que me llevó a ser poseído por un alma negra que jamás, nunca jamás, me abandonará. Esta historia es real. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Indúplex con Radioconcepto. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Bueno, el aplauso para todos ustedes porque una noche más somos Trending Topic Nacional. Tendencia en la República Argentina. Gracias a todos por estar ahí con nosotros. Trending Topic con el hashtag numeral Debo Ser Paranormal. Numeral Debo Ser Paranormal. Como les decimos siempre, pueden seguir usando el hashtag numeral Debo Ser Paranormal porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir juntos hasta las 2 de la mañana. Numeral Debo Ser Paranormal. Si te gusta el contenido que escuchás acá, si te gusta la trasnoche paranormal, suscríbete a Bebana Radio. Te suscribís a Bebana y nos ayudás primero participando del programa y teniendo la opción de escucharnos on demand en cualquier horario, descargando el programa a escucharnos sin internet. Te lo bajás en MP3, a tu compa, un pendrive para escucharlo en el auto, como quieras, ¿ok? Pero sobre todas las cosas, para ayudarnos a seguir al aire. Bebana Radio es una radio independiente, autogestionada. Nos ayudás un montón con tu granito de arena para poder seguir al aire. Solo 150 pesos por mes. Podés suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O nos mandás un WhatsApp, Vector, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Te respondemos por ahí. O escribís en cualquiera de mis redes sociales, Héctor Locutor en Twitter, Héctor Locutor OK en Instagram. Y te suscribís a Bebana Radio. Bueno, esta semana, querida Azul, Centro está, o sea que estás de vacaciones, ¿no? Sí, está ahí descansando, disfrutando. Le mandamos un saludo. Se lo extraña, bueno, pero saben ustedes que... Y se lo envidia. Y se lo envidia. Pero en el lugar en el que está, esta semana hubo ahí un tema con internet. Entonces le dijimos, para no te vuelvas loco. O sea, no, no. Todo no se puede. Descansa, termina tus vacaciones y el lunes que viene te sumás ya en vivo como siempre. Fresquito, descansado. Entonces va a estar, igual dijo yo, para la bendición tengo que estar. Bueno, va a estar para la bendición. Pero bueno, no va a estar ahora para esta charla donde hoy nos planteamos este tema para cerrar el programa, después de la historia central. Y es permitirse las emociones. ¿Vos te permitís las emociones? Digo, ¿te permitís la alegría? Probablemente mucha gente sí. Hay otros que no, que ni siquiera se permiten ser felices, que se autoboycotean y dicen, bueno, la estoy pasando muy bien, pero algo malo me va a pasar. Pero también están aquellos que no se permiten la emoción negativa o la emoción de la tristeza o del dolor. Y la realidad es que un poco la vida es un salpicado de emociones y que hay que permitírselas. Permitirse la emoción no significa enamorarse de esa emoción. Permitirse la emoción es transitarla para que pase, para que pase por tu cuerpo y para que quede atrás. Por ejemplo, vos te permitís las emociones, te permitís sentir algo y transformarlo en una vivencia, digo, para poder transitar esa emoción. Yo me siento, me considero una persona bastante plástica. No sé si mi psicoanalista opinará lo mismo, pero me considero una persona que sí, que se permite mucho sentir, que se permite mucho transitar también las dualidades, también las contradicciones, también esos momentos feos de malestar donde uno padece sentir eso y dice, la verdad, sí, me encantaría estar saltando en una pata, disfrutando de la vida porque el mundo tiene un montón de cosas hermosas, pero bueno, ahora me toca vivir esto, me siento así. Y esos son los momentos donde hay que preguntarse, bueno, ¿por qué me siento así? Quizá a veces sucede que uno tiene todo bien, todas las ollas más o menos tapadas, qué sé yo, recibí una buena noticia, no tiene un problema demasiado trascendental, pero aún así sentís malestar. Claro. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué no puedo de pronto abrirme a una...? ¿Por qué me siento mal? O al revés. Che, mirá, tengo un montón de problemas, pero hoy me levanté con el pie derecho y me siento súper feliz. Y en vez de pensar, no, che, debería estar preocupado, debería estar estresado, debería estar ansioso por, bueno, no, permitite también ser feliz. Y tenés razón, ese bloqueo que se da en muchas personas es súper frecuente, uno lo ve en un montón de gente y también ve la otra cara, ¿no? Y las personas que explotan de ira, que no pueden manejar sus emociones y que se abren con una facilidad que asusta, que decís, bueno, 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 nos vamos calmando. Justamente le tenés que poner una calma a esa emoción porque es demasiado intensa. Que reaccionan de manera desmedida, decís vos. Claro, claro. Y por ejemplo, si hubiera que elegir, vos que nos escuchás también, numeral, debo ser paranormal, numeral, debo ser paranormal, podés opinar por ahí, por Twitter. Si hubiera que elegir o tuvieras que definir, ¿cuál es la emoción que predomina en vos? Digo, esa que es como la más constante, a la que volvés cuando dejas las otras emociones. Guau, qué pregunta. Es una pregunta bastante existencial. En un tiempo era la nostalgia, nostalgia, la melancolía, el sentir que todo tiempo pasado fue mejor, el sentir que el presente no me conforma, que yo no me conformo conmigo misma, con lo que hice. En el último tiempo, por suerte, eso se revirtió de alguna manera y es también como la posibilidad de ver algo en el futuro, no como que todo está en el pasado y el futuro se ve negro, sino, bueno, estoy construyendo este senderito y me agarro de las cosas que me dan placer y que me hacen bien y de las personas que me hacen bien. Así que hoy creo que la sensación o la emoción que predomina es conformidad y felicidad. Bien. Sí, alegría. A mí me pasa parecido. Durante muchos años se creía que la emoción que me... La constante a la que siempre volvía era la alegría, estar alegre. Después con el tiempo fui descubriendo que en realidad es una emoción a la que vuelvo bastante seguido, pero que no es la que predomina. La que predomina es la de la paz, la de la tranquilidad, la de la observación, la de la meditación también. A ver, la emoción sería la tranquilidad, esto de estar en un lugar si se quiere pasivo en función de los demás, pero muy activo en función de uno mismo, de estar como en un lugar de observador. Y está bueno, pero también un poco plantear esta consigna o charla tiene que ver con permitirse las otras emociones. Cuando un día estás triste, bueno, dale, transítalo. Que no te enamores de ninguna emoción, ni de la tristeza, porque ya ahí empieza a ser algo extraño. Sobre todo la gente que extiende una emoción negativa o positiva también, porque es raro. A veces, sí, porque con la gente que usa emociones positivas todo el tiempo que siempre, no, yo no tengo ningún problema, estoy bárbara, siempre estoy bien, siempre estoy bien, siempre voy para adelante, siempre... Pará, 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 frená un poquito, ¿no será una máscara? ¿No será como una cubierta que estás usando quizá para no querer transitar otras emociones que también te están golpeando la puerta? Claro, claro. No se puede escapar de lo que uno siente y en algún momento si lo evitas colapsa, entonces está bueno drenar la emoción, o sea, transitarla para que se vaya. Eso es autoconocimiento puro. Tenemos que transitar ese camino de autoconocimiento, ya sea por la terapia o la disciplina que uno elija. Si vas al psicoanalista, si haces cartomancia, si haces yoga, si meditas, si salís a correr, a hacer ejercicio y te dedicas ese momento para vos, es autoconocimiento. Si a veces una charla con un amigo puede empezar a tirar varios piolines para tirar del ovillo, ¿viste? Decís, bueno, acá me conozco un poco más. Hay que animarse, y ustedes pueden opinar también, vos podés opinar, numeral, debo ser paranormal, numeral, debo ser paranormal. Si bien no está en vivo, el programa igual va a terminar con él, con la bendición de Alejandro Centurión. Como cada noche, en esta noche nos volvemos a encontrar con el abrazo que la palabra genera en este don hermoso y tierno que es comunicar. Y pensamos en cada historia, en todas las historias, en cada rostro, en cada uno de estos rostros que conforman esta megafamilia, esta comunidad de vida que ya lleva un montón de tiempo recorriendo interior y exteriormente senderos de luz, de búsqueda, de sueños, de proyecciones. Hoy queremos afirmar todas aquellas situaciones que en nuestra vida han forjado nuestra identidad más profunda como guerreros de la luz. Queremos afirmar profundamente todos aquellos valores, todas aquellas situaciones que siguen colaborando y siguen ayudándonos a ayudar a otros que también necesitan del abrazo, del consejo, de la palabra, de la escucha, de la empatía. Que el abrazo de Dios llegue a cada uno de nosotros, que el abrazo de la luz cobije nuevamente nuestro sueño y nos lleve a ese hueco profundo de la vida que se llama paz. Es la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta trasnoche paranormal en vivo con todos ustedes. El aplauso para vos que estás ahí, numeral, debo ser paranormal, numeral, debo ser paranormal. Bueno, cerramos hasta acá, se quedan con el bonus si quieren y mañana volvemos azul. Sí, como siempre, aquí estaremos firmes. Quédense con nosotros también en Concepto 95.5 en Bebana Radio si me quieren acompañar en Canal 26 ya empezamos. Gracias.